Por sobrecupo, la casa del migrante ya no admite personas. La recepción de aproximadamente 500 usuarios al día ha implicado que hasta un centenar se quede afuera. El director del complejo, Marco Antonio Luna Aguilar, solicita apoyo a la población, a instituciones, empresas y gobierno. Los migrantes siguen llegando, siguen tocando a la casa y más bien ahora en la medida en que van saliendo, le damos el espacio para poder ingresar sobre todo a mujeres y a niños, que es la prioridad más grande que tenemos. La casa del migrante, en realidad, se encuentra habilitada para 200 personas. No tenemos espacio, debe estar totalmente ocupado, las canchas, los pasillos, todos los espacios posibles que tenemos para poderlos acomodar están saturados. Entre las donaciones solicitadas, sobresale medicina, de la frecuencia con que menores se enferman. Que se enfermen del estómago, de gripe, etc. Y la necesidad de medicamentos sí es algo importante. Los alimentos, que la verdad pues estamos solicitando el apoyo, sobre todo de cuatro productos básicos, que es el arroz, el frijol, el azúcar y el aceite. A cualquier establecimiento de Cáritas se puede hacer llegar la ayuda en los bazares, en los dispensarios, en las oficinas, y sobre todo, pues directamente a la Casa de la Caridad, ahí en Juan Álvarez 210, en el barrio de Tlaxcala. La mayoría de la población que va en tránsito es originaria de Venezuela, seguido de Honduras. Nosotros hemos hecho todo lo posible por admitir hasta el último lugarcito que tenemos, pero en la parte de afuera se quedan a veces grupos de 60, de 80, hasta de 100 personas, que hemos estado al pendiente también de ellos, de poder apoyarnos, cuando menos con lo más elemental, café, pan. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros con el 7.